Hoy os voy a traer una buena noticia y es que vamos a conseguir deshacernos de los incómodos mosquitos y moscas que aparecen en nuestra casa de una forma gratis pero estoy segura de que en todas las casas tomáis café y desecháis los pozos o las borras bueno pues desde hoy no lo tiréis ya que nos van a resultar muy útiles usa café y dile adiós a los mosquitos de una forma casi instantánea y te recomiendo que te quedes viendo todo este vídeo hasta el final ya que no solo es un remedio para echar a los mosquitos de tu casa sino te voy a decir varios y además diferentes situaciones seguro que sueles tener lo mismo que me pasa a mí unas pequeñas mosquitas en las macetas en nuestra casa estas pequeñas mosquitas que alguna vez hemos visto que parece que se crían en el suelo son como del sustrato parece que aparecen del fondo de las macetas de hecho se llama la mosquita del sustrato estas pequeñas moscas son difíciles de erradicar pues bien en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo con los pozos del café bueno pero antes de nada recordarte que estás en el canal de fueses y mariposas que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes y también te quiero pedir un me gusta a este vídeo que para ti es totalmente gratis y a mí me ayuda mucho bueno el primer remedio que estoy segura de que te va a encantar y es para mantener a raya los mosquitos en el jardín pero primero para erradicar los mosquitos del jardín teníamos que mirar donde realmente crían los mosquitos en qué charco, en qué zona de agua, en qué zona pantanosa yo voy a poner un balde para poneros un ejemplo y a raíz de ahí donde sepamos que se crían los mosquitos es donde vamos a atacar entonces lo primero es localizar donde tenemos el charco en el jardín o en la lona, en la piscina o en el sitio que sea en pequeñas charcas que se hacían después de llover, etc. bueno primero localizamos el foco de los mosquitos y si tenemos algún charco o charca vamos a echar los pozos o borras de café cuantos más echemos mejor porque es de esa manera, o sea, por medio del café cuando entra en contacto con el agua hace que no se desarrollen correctamente las larvas que hubiera en el charco y esto es porque los pozos de café acidifican muchísimo el agua y esto hace que a las larvas les cueste más desarrollarse y aparte hay estudios que dicen que la cafeína en el agua afecta negativamente a la larva del mosquito entonces imaginaos que ese es un charco que tenemos por el jardín y le estamos echando a los pozos del café vale, para que veáis cuantos más echéis mejor así que al echar los pozos de café en el pozo o charco de las larvas va a hacer que éstas comiencen a morir y es que los pozos de café cuando están en el agua comienzan a fermentarse y cuando comienzan a fermentar consumen el oxígeno del agua y aunque normalmente los mosquitos crían en charcas también necesitan oxígeno que normalmente cogen de la superficie al poner el café lo que hacemos es reducir drásticamente el oxígeno que hay en esa charca y también crea como una capa superficial por encima resulta que al echar los restos del café a la charca hay una parte que se va abajo y parte que se queda arriba y esa pequeña capa superficial hace que las larvas del mosquito no puedan respirar por lo tanto vamos a erradicar prácticamente la plaga de los mosquitos este es el remedio para controlar los mosquitos del jardín ahora vamos a necesitar café con el que solemos preparar y se nos olvida tomar y nos queda ahí en la cafetera un poco podrido o lo que sea bueno pues vamos a necesitar ese café pues resulta que si nos lo olvidamos con el paso de los días le sale como un poquito de moho no os habéis fijado y normalmente pues lo tiramos claro con ese moho seguro que esto nos va a ocurrir más de una vez en estos casos lo que podríamos hacer es mezclar la mitad de agua y la mitad de café quiero recordarte que ahora no estoy hablando de los pozos estoy hablando del café de la cafetera entonces con esta mezcla de café y agua vamos a pulverizar donde veamos los mosquitos en las zonas de afuera del jardín en las zonas donde veamos que siempre están apoyados etc o sea que pasa, que conseguimos con esto bueno pues el café mezclado con agua también es un repelente muy efectivo y esto va a hacer que la zona sobre la terraza, las ventanas o donde suelen estar los mosquitos y que nosotros le echemos el café pues van a dejar de estar ahí cuidado si lo echamos en la pared hay que tener cuidado porque esto mancha el café mancha es importante que tengamos cuidado y lo echemos donde no nos importe que se pueda manchar de café lo que vamos a conseguir es que el mosquito no se vaya a apoyar y por lo tanto vamos a hacer un repelente casero y ahora ya llega el momento de juntar este repelente con el otro es que vamos a conseguir realmente que los mosquitos que viven en la tierra desaparezcan estas mosquitas pequeñas del sustrato no afectan realmente a las plantas pero siguen siendo un problema son inofensivas, no le hacen nada a las plantas como tal pero la verdad es que son muy incómodas bueno vamos a coger una cucharada sopera de las borras o pozos de café y la vamos a echar por encima de la maceta bien extendida ¿qué pasa? que las borras de café también hacen un efecto repelente para este tipo de moscas esto lo podemos hacer una vez al mes para terminar vamos a por otro truco para realmente quitar estas pequeñas moscas y en este caso vamos a utilizar las borras de café pero necesitaremos también secarlas las vamos a secar bien normalmente al sol y después vamos a utilizarlas yo suelo dejarla secar al sol lo que vamos a hacer es ponerlo en un trocito de papel de aluminio y siempre alejarlo de las zonas que se puedan prender fuego tenéis que controlar esta operación con mucho cuidado es importante mantenerlo todo controlado lo que vamos a hacer es que vamos a acercarle un poquito al mercero y le vamos a prender un poquito a las borras de café y enseguida lo vamos a apagar como podrás ver va a empezar a echar humo y este humo se va a ir distribuyendo por toda la casa la verdad es que es un olor bastante agradable recuerda que simplemente necesitamos el humo es importante que no se prenda fuego todo el café lo que va a hacer el humo es ahuyentar a todos los mosquitos que tengamos por casa porque es un olor muy pero que muy molesto para ellos para ellos como si fuera un insecticida para los mosquitos para ellos resulta que es como un insecticida que estamos echando de estos que compramos por ese motivo en cuanto los mosquitos huelan este aroma enseguida se van a marchar así que os recomiendo que lo hagáis por las noches pues ahí es cuando realmente verás la eficacia de este último remedio porque es cuando más mosquitos huelen a partir espero que te hayan parecido interesantes estos remedios ya ves que no te han salido muy caros y realmente son eficaces para conseguir que los mosquitos y las moscas se vayan tanto de tu jardín como de tus plantas y de tu hogar gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!